propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de breaking point el nuevo modo historia para f1 2021 el juego de simulación y arcada de conducción de code masters y ea sports que está ligado al deporte rey de la conducción que es la fórmula 1 el gran circo y que va a llegar a pc y a consolas el próximo 16 de julio no me entretengo más y ya comienzo a contaros lo que me ha parecido mi experiencia con las primeras carreras de este breaking points el modo historia para f1 2021 gracias a esta nueva experiencia este nuevo modo de juego parece 1 2021 he podido tomar el control de aiden jason un joven y prometedor piloto que empieza a destacar en la fórmula 2 atrayendo las miradas de cinco escuderías de la fórmula 1 que se interesan por ficharle y que pronto va a aprender de la dureza de lo que es el paddock de la fórmula 1 algo que puedo adelantaros de la historia es que va a durar durante un total de tres temporadas la 2019 en fórmula 2 y las 2020 y 2021 en fórmula 1 y no os voy a desgranar nada más del aspecto argumental para no estropearos ninguna sorpresa ni hacer spoiler de ningún tipo en lo que sí puedo entrar más en detalle es en lo que me ha parecido breaking point durante estas primeras carreras en lo que es en la pista en sí en que consiste un poco el modo juego dentro de las carreras lo que me he dado cuenta es que hay objetivos diferentes a los habituales que pueden ir desde adelantar a un compañero de equipo hasta ganar la carrera o quedar en una posición determinada de hecho los objetivos pueden ir variando incluso durante la carrera algo que me ha pasado en la segunda si no recuerdo mal que empecé la carrera con un objetivo que debía cumplir y luego posteriormente cuando lo cumplí ese objetivo se actualizó para ofrecerme uno diferente también quiero aclarar que las temporadas tampoco son completas y que el modo se centra en los puntos ágido de cada una de ellas por ejemplo en la fórmula 2 simplemente corrí la última carrera de la temporada que me abría las puertas de la fórmula 1 pudiendo escoger entre tres escuderías diferentes además también os adelanto que hay tres dificultades distintas para escoger dependiendo de nuestro dominio con la saga f1 2021 la dificultad normal para principiantes la dificultad exigente para una experiencia equilibrada para jugadores que quieran menos ayudas y la dificultad difícil valga la redundancia que ofrece un desafío para jugadores con niveles de ayuda bajos en general me gusta el planteamiento de breaking point en las carreras para que las temporadas y el modo no se hagan demasiado largos centrándose en objetivos puntuales durante los grandes premios que son bastante interesantes y que se pueden conseguir si demostramos ser lo suficientemente hábiles como pilotos eso sí como este modo no cuenta con rondas de preparación con las típicas rondas de práctica o de calificación para aprendernos o para recordar los circuitos es probable que muchos jugadores tengáis que activar la guía de trazado de las curvas para poder tener posibilidades de superar cada prueba con éxito yo desde luego tenía tenía la guía en las curvas activada porque cuando entras de nuevo en un circuito y no lo conoces muy bien o no lo recuerdas muy bien es muy difícil sino poder superar el nivel y poder cumplir los objetivos fuera de la pista así que este modo me ha dejado algo más frío ya que quitando la elección inicial de la escudería parece que la historia nos lleva sobre raíles o al menos a mí me ha llevado durante estas primeras carreras sobre raíles y no parece que vaya a haber demasiadas posibilidades de elección entre casi ningún tipo ni siquiera en lo que al desarrollo del coche se refiere no tendremos ni voz ni voto en el equipo entre carrera y carrera he visto cinemáticas bastante espectaculares sobre todo en lo que a las expresiones faciales se refiere y la carga argumental me ha gustado me parece correcta aunque bueno es el inicio tampoco es espectacular pero bueno de momento iba bien durante las primeras carreras además para complementar la información de la historia hay una pequeña sala que hace las veces de cuarto en la que vemos como recibimos llamadas leemos correo electrónico o en la que por ejemplo podía ver los mensajes que me iban poniendo las redes sociales pero no podía interactuar con nada así que como os digo durante esas primeras carreras esto es así y espero que cambie más adelante no me voy a extender mucho más en este vídeo es un vídeo breve para contarse un poquito esta primera toma de contacto de una hora hora y poco con freaking point pero desde luego por lo que he podido probar hasta ahora este nuevo modo es un modo con futuro dentro de la sala de conducción de code masters y ofrece una historia que tiene pinta de que va a dar unas cuantas horas de diversión a los jugadores y que desde luego resulta entretenida por lo menos en sus primeros compases contando con carreras con objetivos diferentes a los habituales y duraciones de todo tipo para que podamos dar un giro de tuerca la experiencia habitual del juego que podremos comenzar a disfrutar en pc playstation 4 playstation 5 x1 y xbox series x y s a partir del 16 de julio esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros activar la campanita para que os digamos cuando subimos nuevos vídeos y ya sabéis jugar sin parar un saludo a todos chao chao y y Gracias por ver el video.